El face morph o el morfing de caras es una técnica audiovisual muy antigua. Se utilizó por primera vez en la película El Chico de Oro en 1986, más tarde en Willow en el 88, y se hizo muy famosa a través de un videoclip de Michael Jackson que se llamaba Black or White. El concepto es relativamente sencillo. Consiste en transformar la cara de una persona en la cara de otra. El truco consiste en definir unos puntos que han de que quedan representados en una cara y en la otra. Es algo similar a la técnica del Puppet Warp de Photoshop o las técnicas de morfing de cualquier programa de 3D. Dado que los movimientos sacádicos de la percepción de las caras siempre se centran en los ojos, la nariz, la distancia entre ellos y la boca, vamos a situar los puntos allí. Por ejemplo, vamos a situar cuatro puntos alrededor del primer ojo, nos vamos a ir a la segunda cara y los vamos a adaptar a ese ojo de ahí. Entonces, el software lo que va a hacer es que me va a adaptar el ojo este de aquí al ojo de la otra persona. Como podéis ver, queda, permanece, en ningún momento se ven dos ojos en la parte del ojo derecho, sino que se mueve la textura de un lugar a otro. Hacemos lo mismo con el segundo ojo. Haremos lo mismo con la nariz. Podemos hacer algo similar con la boca. Y para acabar de completar, podíamos hacer el contorno de la cabeza y sobre todo vigilando que no se nos cruce ningún punto, es decir, que no tengamos un punto en un lugar cambiado al otro lado inverso, ya que nos haría alguna imagen realmente extraña. Otra cosa que hemos de vigilar, como ha pasado aquí, es que algún punto se nos duplique. Así que vamos a ir moviéndolos con cuidado, asegurándonos de que todos los puntos que hemos puesto son necesarios. Y ahora si vemos la forma como hace la animación, como podéis ver, este movimiento, este cambio de cara, incluso podríamos tener una cara intermedia en un momento dado. Bien, pues esto es el morfín de caras. Nosotros hemos utilizado un software al uso que sirve tan solo para ello, pero hoy en día en cualquier programa de modelado o de efectos especiales tienen software que hace cosas similares.